Margarita Zavala de Calderón Construyendo una candidatura El pasado fin de semana estuvo en el puerto Jarocho Margarita Zavala de Calderón. La celebración del 17º Encuentro Nacional de Mujeres fue el escenario esperado para salir del retiro voluntario al que, como esposa de un expresidente, obligan las reglas políticas no escritas en México. Su presencia en el evento organizado por el PAN dentro de los festejos del Día Internacional de la Mujer desbordó pasiones en miles de féminas militantes del Partido Blanque Azul que arribaron a la fiesta provenientes del interior del país. No se cansaron de gritar y vitorearla. Presidenta, Presidenta, Presidenta Emocionada, la señora Zavala Gómez del Campo agradeció las muestras de apoyo a las mujeres panistas. Una rápida lectura implicaría que el sexo femenino de acción nacional apuntara a Margarita Zavala en la carrera presidencial del 2018. De voz propia, la exdiputada federal 2003-2006 no rechazó la consigna del coro de sus compañeras del partido. Se dejó que no usó el micrófono para apagar el fuego de la pasión que su presencia desató. Las escuchó, le sonrió y guiñó el ojo izquierdo. No les echó a perder su algarabía. Les dijo, muchas gracias. Lo tomo con un cariño especial, así que muchísimas gracias. Como respuesta a la euforia de Presidenta, Presidenta, doña Margarita solo movió el dedo índice de su derecha en señal del hechazo a un posible candidatura de todavía lejana sucesión del 2018. Pero en política, aún no de primera instancia, finalmente se convierte en sí reflexivo y solicitado. Llama la atención el hecho de que la ex primera dama del país en el sexenio 2006-2012 aceptara la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres del PAN en su edición 2013. Sin embargo, no es para menos. Vino a los municipios conurbados Veracruz, Boca del Río porque representan la Fuerza Real del PAN en el Estado. Lo demuestran los resultados de la acordada electoral del 1 de julio en donde los candidatos azules a senadores, diputados federales y presidente de la República arrasaron a las urnas sobre los adversarios del PRI el partido en el poder en la entidad. Yo pregunto, ¿y qué tiene de mal o de raro que la esposa del expresidente Calderón aspira a la candidatura presidencial de su partido en el 2018? Nada. Sería la segunda mujer en forma consecutiva en representar al PAN en una contienda electoral por llegar a los pinos. La primera, Josefina Vázquez Mota navegando contra corriente en un país herido y sangrante por la violencia sin apoyo de los pinos y con un partido dividido en diversos estados del país incluido Veracruz por la imposición de candidaturas al Senado despertó la conciencia de millones de mexicanos que votaron a su favor. Margarita Zavala no haría mal papel como candidata. Y seguramente menos al frente del Poder Ejecutivo Federal. Es preparada, carismática, noble, sencilla e institucional. Como primera dama nunca se le conocieron escándalos, abusos de poder o tráfico de influencias para beneficiarse a ella o familiares cercanos, con prebendas financieras o de negocios ilícitos protegidos por el manto de la impunidad. Caso contrario a su antecesora en el patronato del DIP Nacional, Marta Sagún de Fox, a quien los mexicanos no la bajaban de corrupta por haber usado el poder presidencial para beneficiar a sus hijos Manuel y Jorge Viridías Casaraún en la entrega directa. Por medio de las licitaciones amañadas de contratos millonarios de obras en petróleos mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Infonavit, entre otras importantes dependencias del sector público. Un dato más. Cuentan cercanos ex colaboradores que la señora Zavala nunca tuvo la enfermiza obsesión de abordar el viet presidencial para irse de compras a las tiendas de Miami, Florida, exclusivas de la ex lideresa del CENTE, Elba Esther Gordillo, y donde recientemente vieron surtirse a la actual pareja presidencial. La entrega del sector femenino del Pano, doña Margarita, cuyo testigo de honor fue el dirigente nacional del partido Gustavo Madero, podría ser la punta de lanza en la construcción de una candidatura presidencial. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Reyes.